Radio Kikis Café, esperemos que ahora si la conexión quiere Mercurio Retrogado nos da oportunidad para hacer el programa porque pues va a hacer intento. Yo soy Kikis de la Creme en Radio Kikis Café en este martes 27 de diciembre, una semana, un martes de sándwich, digamos, entre dos grandes acontecimientos. Espero que hayan pasado un fin de semana muy agradable de Navidad, ya sea con la familia o con su pareja o la persona, el ser querido que realmente es importante para ustedes. El día de hoy todavía tenemos a la luna transitando en Sagitario. Sagitario, un signo aventurero, un signo que pertenece al grupo de los intelectuales, así es. Y también un signo que le gusta tomar riesgos, en dar ese primer paso. De hecho, yo los invitaría a que así sea porque estamos exactamente a dos días de tener la última luna nueva en este año 2016. Y en esta ocasión la vamos a tener en el signo de Capricornio. Capricornio, un signo bastante responsable, un signo que ya hemos platicado de eso. Ahí están, por cierto, los diferentes grupos en mi canal de YouTube, que es muy orientado a sus metas. Así que dentro de lo que queremos divertirnos, de lo que queremos relajarnos, que estamos con este toque aventurero, yo los invito a que también aprovechamos el día de hoy, por ejemplo, en hacer esta lista, en escribir un poco. Eso es de hecho un ejercicio que sería ideal para hoy, para mañana, porque pues el jueves, el día 29, tenemos esa luna nueva en Capricornio. Y pues las lunas nuevas nos inspiran siempre a limpiar la mente, están muy claros en lo que realmente son nuestras intenciones. Así que hoy, por lo pronto, divírtense, relájense, toman las oportunidades que la vida les presenta. También diría que si tienen algún pendiente, si quieren todavía hacer una declaración amorosa, por ejemplo, toman el primer paso, tienen el primer paso para hacer. No tan bueno ese día es para limitarse, porque, bueno, a Sagitario con tanto entusiasmo le va a costar algo de trabajo limitarse en estos momentos. Limitarse también en lo que es comida, en lo que es bebida, ojo con eso. Y lo que definitivamente deberían hacer es luchar con sus metas, ir hacia la meta cada vez un poco más. Y esto para Sagitario, de hecho, implica tomar ciertos riesgos. Aventurero, ahí está. Así que aprovechan estos dos días que tenemos. Hoy es un martes de numerología. Si tienen fechas de nacimiento, si todavía no conocen su año personal, los invito a que pueden enviar su fecha. Con todo gusto lo hacemos aquí al aire. El día tiene la numerología 3, como ustedes ya pudieron ver en el Facebook y también en mi cuenta de Instagram hoy en la mañana. Es una energía de mucha creatividad. Es una energía de oportunidades, de inspiración. Estas cosas que a veces nos cuestan tanto trabajo, a pesar de que están en julio retrogrado. Yo los invito a que jueguen un poco con sus ideas, si ven ciertas limitantes, porque esto sí podría pasar, porque Saturno está dando un efecto, un poco como un freno sobre nosotros. Pero bueno, pues plan B, plan C, plan B. Yo creo que con las 25 letras que tiene ahí el alfabeto restante, podremos encontrar una muy buena solución. El día es excelente para todos los que son borrego o mono. Y el día no es tan bueno para los que son wave, ¿ok? Ox en inglés. No se confunden. Por favor. Muy bien. Ahora, dice el sabato que Sagitario es un signo que le gustan un poco los excesos. Así es. Y esto es porque está relacionado con Júpiter. Júpiter es este planeta de expansión, de crecimiento. Por lo cual, sí es muy importante que ahorita que estamos en esta semana de sandwich, entre dos fiestas grandes, que dejamos los excesos en comida un poco a un lado, porque definitivamente se van a arrepentir de esto. En cuanto empieza el año nuevo. Es más, yo diría que se van a empezar a arrepentir en cuanto está la luna nueva. Porque la luna nueva en Capricornio, que es un signo que nos recuerda de las realidades, de las responsabilidades. Y pues como luna nueva y luego justo antes del año nuevo. O sea, lo que sí va a estar en uno de los primeros cinco puntos de prioridad, yo diría, en la lista de cada uno de nosotros, es lo de la salud, el bienestar y también las dietas. Así que hay que estar un poco prudente con la comida, con la bebida. Lo que sí podrían hacer ahorita es soñar en grande, pensar en grande, ¿sí? Que si quieren empezar un nuevo proyecto, estudiar algo nuevo, tal vez escribir. Eso es perfecto. También todo lo que tiene que ver con los viajes. Aquí ya veo que me están mandando los primeros saludos. Está Ivona Escartina aquí, Gloria Maquera, Amanda, hola, buenos días. Además, la fecha de nacimiento que nos envía es el 6 de abril del 85. Gloria, esa persona de esta fecha de nacimiento es Way, precisamente Ox en inglés, ¿ok? Y tiene el número QA6, quiere decir que sus direcciones de éxito son el Oeste, de la salud el Nor-Oeste, del amor y de las relaciones el Sur-Oeste. Y para el crecimiento personal en el Nor-Oeste. Estoy de acuerdo con todas las direcciones, pero, Gloria, acuérdate que a lo largo del 2017 yo di un par de tips especiales. Ahí están los videos disponibles en Facebook y también en YouTube. Este, que algo sucede con el Oeste y, ojo, hay que tener mucho cuidado. A lo largo del 2017. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos una semana en la cual en Kikis Café sí estamos trabajando. Todavía tenemos esa promoción de las consultas de numerología y predicciones para el 2017. También lo que quiero avisar el día de hoy es que ya se ha solicitado que se publique en iTunes. También la versión de la primera parte en inglés de mi libro, la tiendita, que sería The Mini Store Let's Start. Por si les interesa. Ahí está también mi aplicación. Si todavía no la han podido bajar de iTunes o Google Play, pues ahorita en estos días que estamos un poco más de relax, los invito a que la bajen y que juegan un poco con estas cartas. Porque ahí en las cartas de Lenormand a la mexicana, que de hecho es una de las cartas, ojo, una de las herramientas que uso a lo largo de las predicciones para el siguiente año. La numerología es muy importante y es muy divertida. Si están jugando con eso y les salen combinaciones que no entienden, hay la manera de hacer un clic sobre cada una de las cartas y sale una breve interpretación en español y en inglés. Pero también me pueden mandar un screenshot, una foto de pantalla y con todo gusto, con un mensaje en WhatsApp, que es el 442-122-5259. O directamente ahí desde la app pueden enviarme un email y les contesto eso. Muy bien, tenemos otra fecha de nacimiento aquí que es por parte de Ivonne Escartín, el 11 de diciembre del 75. El 75 es conejo, tiene el número cua 7 o 8, no sé, es hombre o mujer. La primera letra es una C, eso es el número 3, es una persona muy creativa, podría ser también una persona muy inspirada, buena para las comunicaciones. El número 11 en su día de nacimiento dice que no les salen las cosas tan fácilmente. Eso es algo que tiene que pensar y tomar en cuenta a lo largo del 2017 porque en la conferencia del año del gallo de fuego yo dije que el conejo es uno de los animales en el signo zodíaco, en el calendario de los signos zodiacos chinos, que se van a ver afectados, ¿sí? Incluso el conejo es el signo opuesto del gallo, ¿ok? Oh, ya contestó Ivonne que es mujer, muy bien, entonces quiere decir que su número cua es un 8. La dirección del éxito va a ser el suroeste y muy al contrario del 2016 a lo largo del 2017, esta mujer va a poder estar viendo de hecho hacia el suroeste. Eso se lo recomiendo ampliamente cuando va a hacer negocio, cuando va a hablar por teléfono, cuando va a hablar con su jefe en una sala de junta. De la salud es el noroeste, lo que es el amor y las relaciones es el oeste. Ivonne, tú sí viniste a las conferencias, tú sabes ya todos los tricks, ¿ok? Y hay que activar otro área, el noroeste, hay que activar para el amor, pues si la pareja no tiene, si la persona no tiene pareja. Y en el crecimiento personal para esta persona, la dirección adecuada sería el noroeste. Muy bien, muy bien. De nada, Ivonne, ya veo que aquí está agradeciendo. Bueno, pues entonces está la app, está el libro completo en español, está disponible en iBooks, es gratis. Y la primera parte de este libro en inglés está pues a días de publicarse definitivamente en iTunes, estamos esperando el ok. Y esa parte en inglés va a ser muy interesante porque en parte es traducción del libro en inglés, del libro en español, pero la segunda parte va a tener también algunos extras. Así que los invito, si mastican un poquito el inglés, a que lo bajen en cuanto esté disponible. Yo les voy a dejar saber, por supuesto. También estamos todavía con las flores de Bach. Por si andan por aquí y ya están hasta el copete de la familia, de la situación, hay la tía que las critica todo el tiempo, o el marido o la esposa que ya se volvieron locos porque todos están encima como muéganos, yo los invito a que nos contacten en Kikis Café y tenemos ese Holiday Mix para suavizar un poquito el ambiente. En las consultas que he tenido en estos días, me han preguntado que si estas flores de Bach son adictivas. Pues definitivamente no. Una vez que las empiezan a tomar, sí podría decir que son adictivas porque les va a encantar cómo dan el efecto en cada uno de ustedes. Pero hablando como una adicción, definitivamente esto no es el caso. De hecho, esas flores de Bach son 100% naturales. Se pueden tomar siempre y cuando también están tomando otras medicinas. Si tienen un problema de dieta o algo así, no les va a afectar en absolutamente nada. Lo pueden tomar en agua, lo pueden tomar directamente en la boca, en alguna bebida. De hecho, esas flores de Bach que yo preparo son las flores de Bach de Inglaterra, son auténticas, esas flores no son copias. Y en el frasquito también siempre hay un poquito de alcohol. Eso porque a veces dejamos la bolsa en el sol y en cuanto se calienta eso se echa a perder la flor. Esa es la única precaución que tenemos. Así que estamos a dos días de esta luna nueva en Capricornio. Va a salir un especial de esta luna nueva porque la gente dice, bueno, Kiki, tú cuando das tips para la luna llena es porque ahí la vemos, se asoma por la ventana y puedo realmente decir que estoy caminando en el jardín o en el parque y que verdaderamente la luz de la luna me baña. Bueno, cuando es luna nueva no es diferente. Eso también es una lunación y muy importante. Con la única diferencia es que yo no la veo. Pero el efecto es muy bueno. El efecto es cargarnos de energía y es el momento adecuado para cerrar ciertos capítulos. Pónganse a ver, el día de hoy tenemos la numerología 3. Mañana es el día 4 y el día jueves tenemos la numerología 5. Es muy probable que vamos a sentir una cierta ansiedad a lo largo de ese día. Vamos a estar un poco incómodos con lo que sucede alrededor de nosotros. Pero les puedo tranquilizar porque va a haber esa influencia de Neptuno para el día 31. Créanme que el siguiente fin de semana va a ser muy armonioso y la van a pasar muy, muy bien. Erika Yoleni también se está sintonizando el día de hoy. Dice, buenos días Kiki. Pues, buenos días Erika. Es un placer tenerte aquí. Yo sé que ahorita estamos un poco con audiencia limitada. Eso se debe, pues, obviamente a que estamos en una semana de sándwich. Pero yo los invito que el día de mañana se sintonizan conmigo porque voy a dar un par de tips muy, muy sencillos. Este, como un checklist, digamos, qué es lo que podríamos hacer todavía de ahorita hasta el viernes o tal vez hasta el sábado en la mañana. Para que nuestro espacio esté listo, para que la casa esté limpia, para que todo esté preparado a recibir el 2017. Bueno, pues, hoy tenemos un programa un poquito más corto. Yo les deseo un muy bonito día. Ah, veo todavía un mensaje. Vamos a leerlo. Erika Yoleni, para estas fechas no sé cuál animal chino sea. 11 de septiembre de 1985. 65 es hombre. A ver, aquí hay un detalle. Yo creo que hay una pequeña confusión. El signo chino que tengo yo, que tienes tú, Erika, que tenga la vecina, eso nunca se va a cambiar. Ojo. Porque esto se definió con la fecha de nacimiento. ¿Sí? Por si había aquí una pequeña dura, espero que con eso se aclara. Ahora, es del 85 la persona es güey y es hombre, ¿no? Entonces, tiene, a ver, déjame volver a decir, tiene el número de cua 6. Ah, es del 87. Oye, Erika, decídate de qué año es. A ver, del 87. Es conejo, ¿ok? La persona que nació con la fecha de nacimiento del 11 de septiembre de 1987 es conejo. Y siempre será conejo. Eso nunca va a cambiar. Lo único que cambia es de que cada año rige otro animal del calendario chino, ¿ok? Este año fue el mono, todavía es el mono, un par de días. El siguiente año es el gallo. Pero lo que es la fecha de nacimiento particular de cada uno de nosotros, este elemento jamás va a cambiar. ¿Ok? Muy bien. Este, entonces, bueno, es conejo. Erika, tú estuviste presente en el programa, creo que el especial que tuvimos el día 22 de diciembre. Si no, búscalo, porque dije todavía un par de cosas más para lo que sucede con el conejo. El conejo tiene que tomar precaución en salud. Claro que sí, es uno de los signos más afectados a lo largo del 2017. Otros serían el caballo y también la rata, porque esos son los otros tres signos cardinales y el gallo es el que rige. Así que va a afectar también a los otros dos, pero el más afectado va a ser el signo de conejo. Muy bien. Todavía le vamos a dar un pequeño extra a esta persona que es hombre del 11 de septiembre del 87. Y el 7, su número cua es un 4. ¿Ok? Entonces, su dirección de éxito es el norte. El norte a lo largo del 2017, un rinconcito muy importante, como ya lo he escuchado varias veces de mí. El sur es el área de la salud. El sur muy afligido a lo largo del 2017. El área del amor es el este, muy bien. Y el crecimiento personal es el sur este para esta persona. Muy bien. Eso es todo por hoy. Yo les mando un súper saludo. Que tengan un excelente martes. Manos a la obra. Es un día para ser muy productivo. Hagan sus planes, hagan sus listas. Toman un pequeño riesgo. Recuerden que hoy todavía transita la luna en Sagitario. Y nos sintonizamos el día de mañana con este checklist para el año nuevo. Ok. Muy bien. A ver, todavía, Erika. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que me había dicho numerología, pero no animal chino. Lo busqué en dos páginas y me salieron diferentes. Le creo a usted. Oh, muchas gracias. Qué bueno que me crea a mí eso espero porque es muy importante que existe ese lazo de confianza entre todos ustedes y mí porque en eso nos basamos cuando trabajamos juntos. Muy bien. Muchas gracias. Nos sintonizamos el día de mañana. Hoy soy Kiki de la Crep. Y aquí les tengo todavía dos frases que son como anillo de dedo para la luna en Sagitario. La vida es una aventura. El mundo es mi opción. Y bueno, pues usan los inciensos y los aromas de sándalo el día de hoy. Chus, 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 chus.